Yo estoy representando a la comarca de Emberá-Waunan. En primer lugar, desde el Congreso de Emberá, desde la comarca, pues se hace un trabajo muy fuerte para garantizar la gobernanza de un territorio autónomo denominado Comarca de Emberá-Waunan. Y se hace lo posible por gestionar y salvaguardar tanto los recursos que existen dentro de nuestro territorio y poder tener una gobernanza para mejorar el desarrollo de la población. Lo que aportamos es la sabiduría, el conocimiento ancestral que tenemos para proteger el bosque, para manejar el bosque, para relacionarnos con todo lo que la Madre Tierra nos da. Y eso es nuestro principal aporte, estabilidad climática para el mundo. Somos la mejor manera de que el bosque subsista para las generaciones futuras nuestras y que también contribuye al resto de las generaciones de otras sociedades del mundo.